Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal, los saludos Snake007, espero que se encuentren bastante bien y ya estamos en un nuevo episodio de la serie y saben de qué me estoy dando cuenta en este momento ya tenemos nivel 131, no me había percatado de eso, no sé cuánto tiempo llevo aproximadamente con esta serie pero creo que hemos avanzado bien, hemos hecho muchísimas cosas, muchas actividades prácticamente todo lo que tiene que ver con la cronología de GTA Online lo he estado haciendo aquí en el juego empezando desde la llegada al aeropuerto de Los Santos, conociendo a la mar, conociendo a diferentes contactos comprando mi primer negocio, haciendo los golpes del departamento, también haciendo el cerebro delictivo y ahorita me encuentro aquí en Blaine Conti, hasta donde nos ha traído la vida a Blaine Conti y ahorita estamos aquí en el club de moteros, trabajando con el bar, trabajando con los contratos trabajando con las motos de cliente, que por cierto no ha llegado ninguna moto bueno, vamos a revisar los contratos, ahorita ya tengo 20 mil dólares después del fail del episodio anterior en donde no sabía bien con qué tecla reabastecer el bar, pero ahora sí ya sé y es más, voy a checar si ya puedo reabastecerlo para de una vez hacerlo entonces, ¿cada cuánto tiempo se reabastece? cada 48 minutos, como normalmente son este tipo de actividades no puede ser, los suministros están hasta la ciudad, ¿por qué me hacen esto? voy empezando y ya me están mandando a la ciudad, yo que no quiero saber nada de la ciudad por el momento yo quisiera una vida tranquila de motociclista aquí en Blaine Conti y me tienen que estar mandando a la ciudad para todo, no puede ser aparte está lloviendo, me estoy mojando, es lo malo de las motocicletas, que te mojas cuando hay lluvia pero no importa, trabajo es trabajo y voy a ganar dinero de mi bar con eso ya llegué, aquí está mi camioneta ¿saben qué es lo que me gusta? que no tengo que lidiar con gente mala que me dispare simplemente huyen y listo, yo me tengo que llevar mis suministros solo los únicos enemigos son los Lost que de repente se aparecen en sus motocicletas y me quieren quitar mi producto vean, justo lo que estaba diciendo los voy a tener que eliminar lo siento civiles pero me quieren quitar mi producto ah, este no era Lost lo siento mucho, pero a todo el que vea en moto le voy a empezar a disparar chequen, como este que va aquí no era Lost tampoco, pero va en una moto y no me importa allá va otro allá va otro oh rayos listo, ya llegué con los suministros, perfecto y ahora vamos a revisar los contratos que tenemos disponibles espero que se puedan de un solo jugador porque si no va a ser un problema veamos, ¿qué tenemos aquí? este ya lo hice, el de fuga este, no hay suficientes miembros este lo tendría que hacer otra vez recuerdan que no me lo contaron la vez pasada pues lo voy a hacer para que me lo cuenten en esta ocasión y después de esto voy a revisar mi negocio no voy a pasar nada de lo que voy a hacer ahorita de este contrato porque ya lo hice ya lo vieron en un episodio anterior ya saben cómo es esto y saben qué voy a hacer ahora no voy a entregar la moto en el bar porque quiero ver cuánto es la diferencia de pago la vez pasada me parece que gané 40 mil con este contrato no estoy seguro pero ahora no la voy a entregar me voy a negar oigan, ¿me puedo quedar la moto? o sea, ¿esta moto ahora es para mí? fueron 10 mil dólares de diferencia no fue tanto pero ¿me puedo quedar esta moto? y justo me acaba de llegar una moto de cliente al club y la voy a modificar y la voy a entregar para empezar me dice que este vehículo no se puede modificar aquí en el taller entonces yo creo que no voy a poder guardar esta motocicleta en mi club y vamos a ver si aquí se puede guardar no se puede no se puede guardar este vehículo entonces, ni modo vamos a dejarlo ahí chequen, esta es la moto que me llegó oigan, esta moto me gusta es una Blazer Street Blazer, ¿no? se llama, me parece vamos a modificarla ¿por qué no puedo modificarla? ¿qué pasa? oigan, ya se buggeó esto ya no me deja modificar la moto este juego está lleno de errores en verdad está lleno de errores no puedo modificar la moto no se la puedo llevar al cliente ¿qué pasa? ¿por qué no me deja? no entiendo qué pasa bueno, me voy a salir y voy a volver a entrar ¿saben qué? ¿no será que tiene la culpa la Dead Bike? la voy a volar en pedazos eso es lo que voy a hacer vamos a volarlo a ver oigan, si aguanta vean eso ¿cuántos misiles aguanta? listo, ya explotó ahora voy a comprar chalecos voy a comprar misiles y después regreso a ver si ya me deja agarrar esa moto de cliente ok, sí la Dead Bike era la culpable como que se buggeó el juego no sé qué pasó ahora sí ya me deja modificar el vehículo del cliente listo, ya quedó modificada la moto ahora vamos a entregarla ¿saben qué fue lo bueno de esta entrega que fue aquí en Graveseed? y me queda muy cerca mi negocio voy a ver cómo va esa producción necesito ver si ya se llenó la barra o qué pasó ya me gané mis 50 mil dólares por esta motocicleta y ahora sí vamos al negocio está muy cerca ya estoy llegando al negocio oigan, qué poca producción qué poco producto tengo ahorita tengo un poquito más de una barrita y bueno, como yo no tengo nada que hacer pues voy a ir por suministros y después voy a vender voy a hacer una recolección de suministros aquí me está dando dos opciones y dice aquí puedes comprar suministros directamente una vez los recibas el nivel de suministro subirá automáticamente se pueden comprar los suministros pero ahorita nosotros no tenemos para estar haciendo esa inversión bueno, si hay dinero ahorita quiero que este negocio empiece a funcionar entonces vamos a robar suministros las mejoras las voy a hacer posteriormente porque primero quiero ver cuánto se le gana al producto sin mejoras eso es lo que quiero ver entonces vamos a robar suministros ya escucharon a PLT tengo que ir a sacarle la información a un NPC a golpes por las malas afortunadamente saben que compré una llave inglesa y creo que con eso le puedo pegar aquí dice para esta misión se necesitará un conductor para el vehículo que lleva los suministros para evitar que tu moto se quede ok, no sé por qué me dicen eso mi moto se puede quedar en cualquier lugar sin problema porque yo la puedo solicitar cuando quiera ya llegué aquí a la central eléctrica por aquí debe de estar el objetivo sí, aquí está, miren ¿cuál de los tres es? no sé, pero voy a sacar un arma hey ¿por qué huyen? ¿por qué huyen? no pasa nada ¿qué hago? ¿le pego? vamos, dime dónde están los suministros dime no me quiere decir vamos, dime dónde están los suministros ok, ya soltó la sopa oigan, ya se desmayó y PLC me mandó un mensaje ja, ja, ja la sangre tira sea lo que sea lo hiciste mi colega está cantando aquí como un pájaro te paso la ubicación al GPS ahora mismo perfecto, pues ya tengo la ubicación no está tan lejos es aquí cerca es en el Amunation que está sobre el freeway listo, ya los encontré ¿pero cuáles son? ¿cuál es la camioneta? ¿la de Buckstars? creo que sí sí, era la de Buckstars el camino está bastante tranquilo nadie me viene siguiendo no hay ningún riesgo con este reabastecimiento listo, ya estamos llegando mi primer reabastecimiento de suministros bueno, sin contar la misión preparatoria fue un éxito y chequen lo que me llenó me llenó casi dos barritas porque me parece que tenía dos barritas de suministros voy a hacer otro reabastecimiento más y después ya vendo bueno, y según PLT los suministros los tienen unas personas y se los tengo que quitar ve hasta Walker Logistics ¿dónde está eso? ¿estará en paleto? Walker Logistics no me suena o está en la ciudad no creo que esté en paleto si no me hubiera mandado por otro lado y sí, fue un viaje largo es hasta Elysian Island Walker Logistics ya estoy llegando ¿necesitaré un arma? creo que sí, ¿verdad? aquí están, miren oigan, son varios vamos a eliminarlos me dijo Lester que eran muy rudos pero no lo creo no me están haciendo nada listo fue muy fácil ah, pensé que era el camión pensé que me tenía que llevar este camión pero es esta maleta que está aquí y ahora sí vámonos oh, lo siento seguramente me van a seguir así que voy a ir preparado con mi escopeta lo sabía bueno, me voy por acá mejor listo ya llegamos con los suministros aquí al negocio vamos a entregarlos oigan, en esta ocasión se llenó muy poco la barra de suministros solo se llenó menos de una barrita yo pensé que iba a llenar a full pero no voy a tener que reabastecer otra vez porque no quedó llena ¿será porque solo era una maleta y en el anterior fue un vehículo? el anterior traía más suministro y este que hice ahorita solo era una maleta y traía menos cantidad yo creo que es eso, ¿verdad? yo creo que con esto sí llenamos la barra incluso ahora ya no me cuesta lo que me costaba antes comprar me cuestan 15 mil dólares los suministros porque solo sería esto bueno, vamos a robarlos y ahora toca ir con los Lost ellos tienen el producto oigan, definitivamente esa voz sí se me hace conocida y no me había dado cuenta que es hasta tequila es en la ciudad oigan, este negocio no está haciendo nada rentable estoy ocupando muchísimo de mi tiempo para reabastecer y hasta ahorita solamente voy obteniendo de producto 20 mil dólares a la venta ¿cómo es posible eso? con mercancía especial ya hubiera hecho mucho más dinero creo que este negocio no es tan bueno ¿saben qué voy a hacer? voy a comprar las mejoras sí, yo sé que podría irme en un helicóptero que podría irme en una aeronave pero realmente quiero hacer esto muy temático por eso me compré la moto para estar transportándome para trasladarme hacia los diferentes destinos pero siento que sí es bastante tiempo el que me hago en trayectos porque me están mandando mucho a la ciudad a reabastecer y seguramente si hubiera comprado aquí en la ciudad los negocios me mandarían por los reabastecimientos a Blaine Conti así es esta así es Rockstar listo ya estoy llegando a Tequila vamos a ver de qué se trata esta misión dice PLC es hora de ponerse íntimos con esos capullos empieza una pelea en el bar machácalos y coge los suministros muy bien PLC eso es lo que voy a hacer puedo entrar con algún tipo de arma ¿será que puedo utilizar mi llave inglesa? vamos a ver no, me quitaron el arma no se permiten las armas en Tequila la necesitarás usar tus puños para luchar contra los miembros de los Lost que hay dentro uy, son bastantes bueno, pues aquí vamos aunque en PC no sé cómo esquivar los golpes no sé cómo le voy a hacer ¿a quién le pego primero? estos son los objetivos ¿no? los cuatro que están aquí justamente que son los Lost porque los demás no son Lost por ejemplo esta no es de los Lost son estos cuatro que están aquí pues vamos a empezar la pelea oigan si saben pelear si saben pelear estos Lost vamos, vamos perfecto vamos por este que está aquí bien falta uno perfecto oigan llegaron más este traía una botella no me va oigan traía una botella las armas no se permitían aquí en Tequila la eso es trampa y ahora ¿y ahora cómo entro? ¿dónde está la entrada? ¿y por qué mi moto está tan lejos? oigan ¿por qué mi moto está en movimiento? ¿qué les pasa? ¿quién tomó mi moto? qué extraño jamás me había pasado esto vamos vamos ahora sí oh le estoy pegando a la pared a la pared ¿qué pasa? no ¿qué pasa? órale listo vamos por el que sigue ¿quién sigue? sigues tú vamos perfecto vamos por los que siguen oigan están saliendo muchos no este trae un arma ¿por qué ellos si traen arma y yo no? ya me voy me voy a curar me voy a curar esperen eso no se vale bueno ya no me curaré solo te voy a dar listo ya está este es el último perfecto ahora sí pero se llevaron mi moto ¿y ahora qué hago? ¿dónde están los suministros? ah ya los tengo pero se llevaron mi moto alguien trae mi moto oigan me robaron la moto no puede ser creo que en automático sacó al NPC de mi vehículo y aquí vienen los Lost nuevamente ya llegamos aquí al negocio a entregar bueno y ahora sí se llenó totalmente la barra de suministros todavía no está la barrita y media que quiero vender entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a mi club para ver si ya se actualizaron los contratos y hacer alguno nuevo ya estoy aquí en el tablero y si al parecer ya se actualizaron esta se llama al peso creo que esta ya la hice ¿verdad? no recuerdo ok aquí hay otra que se llama matón a sueldo pero esta no la voy a poder hacer porque requiere de más miembros en el club entonces voy a hacerla de mensajería esta la hice apenas y vamos a hacer esta que no recuerdo si ya la hice creo que ya la hice si este contrato ya lo hice la vez que inicié con estos contratos justamente la única diferencia es que ahora tocó en otra ubicación tocó aquí muy cerca del faro pero es la misma misión en donde seguramente voy a tener que recuperar el producto en una seashark si ahí están los enemigos ya los vi son los balas ya me están disparando ah ya recordé que arma utilicéla otra vez he lanzagranadas oigan ¿puedo reventar la lancha? listo creo que reventé la lancha no pero ya se están yendo solo espero que no se me vayan tan lejos porque ya están escapando y yo tengo que ir rápido por ese producto si no me va a quedar muy lejos regresar ya los vi ahí están como que estaban dando vueltas o me estaban esperando no le doy al conductor me está costando trabajo listo ya quedó ahora si vamos de regreso y el producto quedó aquí en el agua bueno más bien no de regreso tengo que llevar el producto al punto de entrega listo ya llegué aquí está el comprador bueno no es comprador más bien no sé que sea es el contratista más bien perfecto me pagaron 14 mil 500 dólares no llevo las cuentas de cuánto he ganado aquí con el club de moteros ya llegué a mi negocio yo creo que se me pasó la barrita y media posiblemente me salgan dos vehículos voy a realizar mi primera venta pero saben que va a ser una venta súper pequeña después de haber vendido los almacenes de mercancía especial estas ventas realmente son pequeñas y más porque aún no le hago las mejoras al negocio pero ya tenemos aquí la primera entrega que voy a hacer aquí ya se acumularon estos documentos oigan sí que hay mucha gente que compra documentos falsos vean todo lo que voy a entregar en este momento vamos a realizar esta venta mi primera venta de documentos falsos en GTA Online con este personaje chequen esto aquí me dan opción de vender en dos ubicaciones diferentes en condado de Blaine County me pagarían 25 mil 650 dólares y en la ciudad de Los Santos me pagan un poco más me pagarían 38 mil 475 dólares y saben que voy a vender en Los Santos si es mucho mejor porque pagan bastante más bueno no es bastante bastante más porque 38 mil dólares lo saco de un contrato como el de la Deadbike por ejemplo o lo saco incluso de una motocicleta de cliente muy rápido realmente este negocio no me está haciendo rentable y me está consumiendo bastante tiempo vamos a vender dice ahora estás en una sesión privada al vender artículos en sesiones públicas con jugadores rivales ganarías una bonificación de dinero de alta demanda o demanda alta sobre tu valor de venta pues no no voy a vender en sesión pública no me quiero arriesgar a que un hacker me levelie o me dé mucho dinero esto va a ser una entrega por barco y al parecer si solo salió un vehículo pensé que me iban a salir dos vehículos según yo ya era más de barrita y media o bueno más bien no sé si es un vehículo o son dos yo veo un vehículo en el mapa porque tengo que hacer 10 entregas ya llegué aquí a la playa donde están las embarcaciones y si efectivamente son dos lanchas y aquí lo que estoy viendo es que me van a dar una bonificación de entrega si entrego a tiempo en los puntos por ejemplo aquí tengo 9 segundos para llegar al punto y voy a ir acumulando una bonificación me parece pero si hay que llegar a tiempo a cada uno de los puntos porque si no esa bonificación va disminuyendo por ejemplo aquí ya faltan 5 segundos si llegué a tiempo y ahora vamos al siguiente como que la lancha se frena un poco al momento de llegar a uno de los puntos y vamos al último punto tengo 30 segundos 33 segundos para llegar vamos a ver si lo logramos para obtener esa bonificación de 4.500 dólares tengo 3 segundos creo que no lo voy a lograr si, si lo logré llegué en el último segundo entrega completada perfecto me puedo regresar en esta misma lancha creo que si ya llegué a la segunda lancha y ahora voy a hacer esta entrega vamos a ver si se logra la bonificación y si chequen esto ahora llegué con mucho mejor tiempo llegué con 3 segundos 56.475 dólares nada mal de los 38 que pensé que iba a ganar gané bastante más no estuvo mal esto ahora me voy a subir por aquí y este fue el episodio de hoy si les gustó este video déjenme un poderosísimo like se los agradeceré muchísimo también los invito a que se suscriban al canal y den click a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya contenido nuevo muchas gracias por haber visto este video que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos